Hola amantes del tejido, ¿qué tal? Bueno, en este caso vengo con un vídeo sobre un punto, ¿vale? Es el punto estrella, es una versión del punto estrella Es la versión que aparece en el patrón de un chal del lunae de Natasha Ombi Creo que se pronuncia, ¿vale? Pero mi inglés es muy malo Os pongo de todas maneras el nombre por aquí Es un punto bastante sencillo, ¿vale? Tiene que ser un múltiplo de 3 más 2 para los puntos de orilla Y entonces consistiría en lo siguiente La primera vuelta, el punto de orilla Bueno, empezamos a tejer un punto derecho, punto de orilla Y ahora tejemos 3 puntos derechos Y el primero de los que hemos tejido lo pasamos por encima De los otros 2 ¿Vale? De esta manera estamos menguando un punto 1 1 2 3 Y el primero Lo pasamos por encima ¿Vale? Lo pongo en estilo inglés ¿De acuerdo? Tejemos 1 2 3 Y el primero por encima Así, la vuelta completa Hasta el final Que nos tiene que quedar un punto Termino la vuelta y ahora continúo Venga, ya estoy aquí Esta es la segunda vuelta Por cada grupito de 3 Nos hemos ido comiendo un punto Ahora lo tenemos que recuperar ¿Vale? Tejeríamos el primero que es de orilla Y ahora En todos se empezaría a hacer En todos y cada uno de estos grupitos se hace lo mismo Recogemos la hebra intermedia Y la tejemos retorcida ¿Vale? Sería 1 Y 2 Y ahora La hebra intermedia Uy, perdón Que me salgo de cámara Y La En lugar de tejerla por aquí Que nos generaría lo que es el El agujerito El calado Pues la tejemos retorcida Para que no genere calado ¿Vale? Este es un punto que hay Varias Varias versiones ¿Vale? Si buscáis por internet Hay diferentes versiones Una Que genera calado Otras que no En fin Cada una Pues Podéis echarle un vistazo Si queréis ¿Vale? De acuerdo Y así sería la vuelta completa Voy a terminar Y os explico una cosita Con las dos vueltas siguientes ¿Vale? Ya he terminado la vuelta Y ahora Vendría la siguiente Solamente hay que tener Una Una En cuenta Una cosa al principio Si en la primera vuelta Del dibujo Hacíamos un punto de orilla En esta segunda ¿Vale? Hacemos dos puntos de orilla Uno Dos Y a partir de aquí Lo mismo Uno Dos Tres ¿Vale? Y el primero que hemos hecho Pasaría por encima De los otros dos Uno Dos Tres Y el primero Por encima ¿De acuerdo? Así en la vuelta completa Y el Lo que es a la A la hora de devolver ¿Vale? La siguiente vuelta Serían dos puntos Bueno Los voy a terminar Esta Y la comienzo Para que veáis Como va Bueno ¿Veis? Ya lo he terminado Y la Digamos que La última vuelta ¿Vale? Aunque todas son La repetición de dos vueltas Lo único que varía Es Si he cogido Más o menos puntos Al principio Bueno Pues en esta segunda vuelta Si os dais cuenta Realmente Es cada grupito ¿Vale? Le he quitado un punto O se lo tengo que añadir Entonces aquí serían ahora Dos puntos revés Y el aumento Dos revés Y el aumento Dos revés Y el aumento ¿Vale? Aquí serían Dos puntos revés Uno Dos Y el aumento Igual que antes Por la hebra Intermedia ¿Vale? Y He cogido De manera Retor... Ay Se me ha quedado aquí Retorcida Bueno No quiere Aquí está No Este se va a resistir Un poquito Por ser el último punto Del vídeo Aquí está Bueno Mira lo voy a coger En inglés Que no quiere Este no quiere Bueno Pues ¿Veis? En hebra retorcida Y ya Así sería La vuelta completa ¿Veis? Es una versión Del punto estrella Un poco diferente Los demás Versiones que aparecen Por ahí Son un poquito Más caladas Este genera Un... Una textura Que tiene bastante Cuerpo ¿Vale? ¿De acuerdo? Y bueno Queda también muy bonito Pues espero Os haya gustado Venga Hasta luego